Vamos a continuar y vamos a continuar con la guerra de Ucrania, atención, la guerra de Ucrania porque viene lo que dice la siguiente noticia, Ucrania apunta a nueva Kajoka, Kajoka hay que decirlo, es la zona clave para cortar el agua de Crimea, atención amigos, que se está acercando ya muy de cerca los ucranianos y esto podría ser un duro golpe para Kremlin. Otra noticia es la siguiente, dicen las tropas rusas desoyan al Kremlin y empiezan a retirarse de Kherson ante la presión de Ucrania, atención a esto, lo que dicen, pero nosotros queremos ir más allá, es verdad que hay una ofensiva ucraniana, pero dentro de esta ofensiva hay que empezar a ver las cosas en perspectiva y en perspectiva lógicamente es hacerles ver a ustedes las consecuencias que ustedes pueden tener de esto, vamos a ver las consecuencias energéticas, económicas, las vamos a ver, pero yo quiero tener en cuenta lo que decía ese gran adivino que se llama Nostradamus, fíjate lo que decía Nostradamus en su momento, decía que guerra mundial o un nuevo papa, las cuatro predicciones de Nostradamus, atención, ahí para el año 2023, las cuatro predicciones de Nostradamus, o sea, vamos a leer porque lógicamente esto a hacer a ustedes meterle un poco en contexto, por este motivo a continuación repasamos las cinco predicciones que Nostradamus pudo haber escrito para el 2023, ésta se basa mayormente en algunas relaciones del contexto actual o posibles hechos que ocurrieran en el futuro cercano. La primera de todas, con la mirada puesta en el espacio exterior, encontramos la predicción de Nostradamus que hizo sobre Marte, según los expertos, el boticario este dejó escrito, luz cayendo sobre Marte, en una posible relación de la llegada del hombre al planeta rojo, ante esto ha surgido todo tipo de especulaciones que hablan de que Elon Musk, un multimillonario extrovertido, estaría preparando con su empresa de cohetes a aterrizar en el astro, sin embargo las proyecciones de más son en llegar en el año 2029. Cambiando por completo de campo, entramos en el ámbito de la religión, según Nostradamus, el próximo año podría haber un cambio de papa, además según el boticario, este sería el último y verdadero y el siguiente podría traer el fin, la verdad que dudo, pero bueno, las predicciones en este sentido han surgido tras las declaraciones ambiguas de Francisco en los últimos meses. Nostradamus además se atrevió a pronosticar guerras mundiales, el albino anticipó que tras una guerra, lo que se relaciona con la invasión rusa a Ucrania, puede llegar todavía a un conflicto mucho mayor, aún así hay expertos que destacan que podría también ser un conflicto relacionado con China y su tensión con Taiwán que podría arrasar los Estados Unidos. Y la cuarta predicción para el próximo año hace referencia a un nuevo orden mundial. Bajo la frase de un incendio celestial en el edificio real, los expertos del adivino destacan que podría tratarse a todo un cambio en el ámbito global, incluso hay quien destaca que se puede tratar de una nueva alianza de dos grandes poderes que cambien por completo el planeta. Ahí tenemos esas noticias. Señor Vera, ¿puede que esta guerra, y utilizando ya la base de Nostradamus, esta guerra se pueda convertir en una auténtica guerra mundial, la guerra de Ucrania? Sí, bueno, sobre Nostradamus ya sabe usted que siempre hay, cada año hay interpretaciones de hechos que van a suceder y a veces difieren mucho de unos intérpretes a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien como entretenimiento, porque a todos nos gusta saber un poco qué es lo que puede ocurrir en el futuro, pero tampoco yo le daría mucha, no le prestaría mucha atención porque lo mismo que se han dicho en muchas ocasiones, que iba a suceder esto y luego pues algunas cosas se acercaron y otras no sucedieron. Por tanto, vaya usted a saber. Lo que sí es verdad es que el conflicto de Rusia con Ucrania se está poniendo muy complicado. Y, bueno, el otro día en el foro de La Toja, el señor Borrell, que estuvo allí en un off the record, habló con algunos periodistas que estaban en esa reunión y alguno compañero mío que tuvo ocasión de estar allí y salieron bastante asustados de las palabras del señor Borrell. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no sabemos del todo, con una cierta fiabilidad, todo lo que está ocurriendo, porque ya sé usted que en las guerras la propaganda es lo que más vale y, por tanto, hay que mirar por muchos sitios para tratar de llegar a conclusiones que puedan ser definitivas. Parece que es verdad, ciertamente, que los rusos están perdiendo territorio, lo que pasa es que hay quienes dicen que, bueno, les interesa a lo mejor replegarse y tener unas zonas de esos territorios que ellos, teóricamente, han dicho a través de los referéndums estos que dicen que son falsos, que no, que sí, que seguramente no son unos referéndums muy exportables desde el punto de vista de la legitimidad, pero esos territorios que se pierden, Rusia dice que sí son suyos y como se los han quitado, entonces sería la ocasión en la que por la presión de militares rusos de alto nivel, entre otros del checheno que acaban de nombrar para una alta dirección muy potente, se utilizaran armas tácticas nucleares, que sabe usted que tienen una proyección limitada, pero que sí, pero que las utilizarían lo que ellos dicen que es su territorio, no en territorio de Ucrania y que, por tanto, pues bueno, con esa percha estarían un poco avalándose o tratando de tener el paraguas de las condiciones que dice Naciones Unidas para que no entres en lo que se llama una invasión. Pues lo que dice José Antonio, pues es muy importante, porque miren lo que dice la siguiente noticia, Bergorov, el arma del juicio final, así es el submarino nuclear ruso que acaba de movilizar Putin, atención, que ese submarino pues lleva misiles nucleares dentro y el último misil que Putin tiene a su disposición. Vamos a seguir con la guerra, porque quiero ponerle un vídeo de la FOS en el que habla de la visita de Boris Johnson a Kiev. En esa visita de Boris Johnson a Kiev, que se produce en abril, dice directamente esta noticia que le dieron instrucciones claras a Zelensky para que no negociara en absoluto con Putin, o sea, que no podía, no tenía el gobierno de Zelensky posibilidad de negociar con Putin, que la guerra tenía que ser total. Atención a lo que dice este señor, porque es muy importante. Adelante. So, on April 9th of this year, the White House dispatched its hapless cutout, then-British Prime Minister Boris Johnson, to Kiev. According to Ukrainian news media, Johnson communicated two messages to the Zelensky government. Quote, the first is that Putin is a war criminal. He should be pressured, not negotiated with. And the second is that even if Ukraine is ready to sign some agreements on guarantees with Putin, the West is not. In other words, who cares what the Ukrainians want? America and the UK demand total war with Russia, regime change war with Russia. And, of course, the Ukrainians caught in the middle, had no choice but to concede. So, days later, the peace negotiations fell apart. This was virtually unreported at the time, but it was the turning point in the war in Ukraine. The war designed to topple Vladimir Putin, just like we toppled Saddam Hussein, and then hoping for the best afterward. That is clearly insane and dangerous. But that's where we are. And from that point on, everything changed. And that is how we got to where we are today, which is the closest we have ever been to nuclear conflict in history. This week, President Zelensky of Ukraine gave an interview to the left-wing newspaper, The Guardian. And in it, he casually called for the United States to nuke Vladimir Putin. So, in response to what Putin just said, Ukraine's government called for an immediate nuclear attack on Russia, an attack that would, without question, result in the immediate destruction of New York, Washington, D.C., Los Angeles, the deaths of tens of millions of Americans. That's what he just said. SANE people do not talk this way, ever. Only Tony Blinken and lunatics like Toria Nuland really want that. And they are fully behind Ukraine's president as he declares that his goal is not ending the war and getting his country back, which is a fine and admirable goal that most Americans support. No, his goal is toppling Vladimir Putin and turning Russia into another failed state. So, a corrupt Eastern European authoritarian leader in a T-shirt is lecturing us about the community of nations. It's about regime change. Specifically, they're demanding a new... Pues ahí lo tenemos, amigos. Pues ahí lo tenemos, amigos. El señor Zelensky le han obligado a continuar la guerra porque los ángulos sajones quieren una guerra total, señor. Sí, de hecho, hay que empezar a revisarse también cuál ha sido el papel de una organización tan nefasta como ha terminado siendo la CIA y cómo ha intervenido en varios países y cosas que han sucedido en Ucrania son producto de la intervención de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Eso se controló o se mitigó durante los cuatro años de la administración Trump y bastó que volviesen los demócratas a la administración de la Casa Blanca para nuevamente activar el gatillo de la guerra. Era plan, por mucho tiempo, de los Estados Unidos de Norteamérica dividir lo que hoy se conoce como la Federación Rusa en cuatro toletes distintos, en cuatro países con una extensión territorial mucho menor, con unos presidentes que iban a ser básicamente mandaderos de la Casa Blanca y parece ser que se está avanzando en eso. Lo que dice Tucker Carlson en su programa, que Tucker Carlson no es un facha, no vaya a salir por ahí en cualquier programa de televisión de esto de la televisión espantosa, no, pero es que eso lo dice un facha, no. Tucker Carlson es tal vez el periodista más reputado y más seguido en la televisión de los Estados Unidos. Lo que dice Tucker Carlson es que la guerra tiene como objetivo final de poner a Vladimir Putin. Y Putin, que fue agente de la KGB y que puede ser cualquier cosa menos tonto, sabe perfectamente a qué está jugando los Estados Unidos. Sobre la retirada de las tropas rusas, cuidado, cuidado porque recién se inició ese proceso de reclutamiento, hay que empezar a entender que Putin dejó ya de hablar de operación militar especial y ahora sí está hablando de la guerra y veamos cuál va a ser la ofensiva o cuál va a ser el desarrollo de la guerra tanto en lo que viene de invierno como al retornar la primavera porque si algo es seguro es que la guerra no se va a parar en este año. Sí, porque con relación a esto que dice don Perluís, aquí lo que se está viendo es que Rusia se está retirando de un montón de territorios pero prácticamente retirándose, es decir, no está habiendo confrontación. Hay quien dice, habría que ver si es que se está desmoronando el ejército o si eso es una estrategia de repliegue para situarte en unas posiciones que puedan ser para ellos más de refugio para hacer lo que consideran que puede ser la operación que tendrían que hacer posteriormente para defender sus territorios, es decir, estos territorios que dejan en donde pueden embolsar a tropas ucranianas y ahí es donde estos nuevos militares rusos que están llegando... ¿Qué quiere decir usted que puede ser una retirada estratégica? No sabemos, pero hablando con ni siquiera los mandos, yo he hablado de vez en cuando, tengo amigos militares, la época en la que yo hacía información militar, y ellos, algunos, no descartan que pueda ser una operación, ten en cuenta que son llanuras muy grandes en donde el combate cuerpo a cuerpo es muy complicado y en donde puedes perder mucha gente sin que te sirva realmente para nada. Entonces, si tú tienes que defender esos territorios a futuro que ellos han dicho, nos ponemos ahora en la posición como si fuéramos de la gente que está en el ámbito de Putin, ellos han dicho que son sus territorios, porque ha habido unos referéndums y pasan a ser territorio de Rusia. Por tanto, ahí han entrado los ucranianos en unos territorios que son grandes y en esos territorios... Siempre según Putin, siempre según Putin, claro. Y en esos territorios es donde Putin y sus generales, ellos podrían hacer la utilización de estas armas tácticas, que no tienen que ser necesariamente armas como tener una potencia superior a las de Hiroshima y Nagasaki, pero realmente pueden ser, por ejemplo, subterráneas o aéreas. Un alma subterránea aérea de este tipo, por ejemplo, táctica, lo que hace simplemente es que te produce la destrucción de todos los enlaces electrónicos y de comunicaciones de quien esté en ese entorno. Es decir, ciegas completamente al enemigo. Y eso, efectivamente, ese tipo de misiles tácticos, que pueden ser, pues ya digo, simplemente aéreos, que no los tiras contra ninguna población, o pueden ser incluso subterráneos, que no se han utilizado jamás en la vida, serían de los que estarían hablando estos militares rusos, que efectivamente, tengo usted en cuenta una cosa, los americanos tenían muchas armas nucleares tácticas, pero después de la caída del muro decidieron que no servían para nada, y entonces prefirieron tener misiles de largo alcance, con lo cual ellos dejaron sus armas nucleares tácticas, la dejaron prácticamente en unos 250. Los soviéticos no, mejor dicho, los rusos. Los rusos tienen como 2.500 armas de las suyas, armas nucleares son tácticas, que son en un territorio, como muy bien explicó el otro día en este mismo programa Don Ronaledo, tú lo puedes utilizar en la isla de las serpientes, y efectivamente ahí no queda nadie vivo, ni siquiera las serpientes, que hay como 2.000 especies de serpientes de verdad en esa isla, que parece que es lo que vive. O sea, tú arrasas completamente con esa isla, y sería a lo mejor una de las operaciones que usted ha citado antes lo del Poseidón. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer el Poseidón? No lo sabemos, pero dado que estaría acercándose a las aguas de Alaska, a lo mejor algo de lo que quieren hacer es una demostración de fuerza, por ejemplo, en Alaska, en donde tiene muchos intereses Rusia, pero también Estados Unidos. Pues amigos, vamos a continuar, porque mire lo que dice la siguiente noticia, esto es un artículo de Terry Mason, dice Estados Unidos declara la guerra a Rusia, Alemania, Países Bajos y a Francia. Miren esta noticia porque es muy interesante. Dice, la lucha de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial ha pasado a una tercera etapa. Dice, debido a la extensión de la OTAN hacia el oeste, hacia el este, perdón, lo cual viola el compromiso contraído por Occidente de abstenerse de desplegar armamento americano en Europa Central, Rusia obliga a garantizar la defensa de sus extensas fronteras y se ve directamente amenazada. Dice, en violación de los compromisos contraídos al terminar la Segunda Guerra Mundial, Washington instaló en Kiev el actual régimen nacionalista integrista. Esto es lo que dice la noticia. Bueno, este régimen, los nacionalistas integristas prohibieron a sus compartidotas rusoparlantes a hablar su lengua materna. El ruso lo privaron de servicios públicos y finalmente bombardearon sin descanso el Donbass. Al cabo de ocho años de matanza, Rusia ya no tuvo otra opción, según esta noticia, de iniciar una intervención militar. La tercera fase de la intervención silenciosa de los Estados Unidos es la imposición de un cambio en el tema de proveedor energético a todos los países de Europa Occidental y de Europa Central. Precisamente, el mismo día de la puesta en marcha del gasoducto de Báltico, los dos gasoductos, el Nord Stream, fueron directamente saboteados con explosivos. Y también se interrumpió el mantenimiento técnico del Turkin Stream. La voladura parcial de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 es el mayor acto de sabotaje de toda la historia. Y es un acto de guerra contra Rusia, pero también contra Alemania, por ser estos los países con propietarios, 51% Rusia y 30% Alemania. ¿Qué recursos invirtieron en estas infraestructuras del colosal gasoducto? Pero es también un acto de guerra contra demás socios, que son los Países Bajos, con un 9%, y Francia con un 9%. Sin embargo, los Estados occidentales perjudicados que acabaron de mencionar guardan totalmente silencio. ¿Por qué guardan silencio? Hay que recordar que hasta el 26 de septiembre del año 2022, Rusia todavía era el principal proveedor de gas de la Unión Europea. El guerra ruso seguía llegando a la Unión Europea por el gasoducto Brotherhood a través de Ucrania y por el Nord Stream o por el Turkin Stream. Estados Unidos, que supuestamente garantiza la seguridad de la Unión Europea, acaba de cortar esas tres vías de aprovisionamiento. El lector puede estar pensando que el gasoducto Brotherhood todavía está en funcionamiento, pero Kiev puede cerrarlo o inutilizarlo en cualquier momento, mientras que el Nord Stream ha sido saboteado y el Turkin Stream ya no puede recibir el mantenimiento técnico que necesita porque lo impiden las acciones de la Unión Europea hacia Rusia. Lo cierto es que la estrategia de los anglosajones consiste en mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes bajo tutela. El presidente estadounidense Ronald Reagan se opuso a que Francia y Alemania recibieran en su momento hogar ruso. Después de adoptar inútilmente sanciones contra las empresas de esos dos países, Reagan ordenó a la entonces directora de ACIA sabotear el gasoducto que estaba en Polonia. Lo cierto y lo claro es que en julio de 2021 se llegó a un acuerdo según el cual el Nord Stream 2 sería sustituido con hidrógeno fabricado en Ucrania y transportado a partir del 2024, el año de expiración del contrato ruso-ucraniano, por el que ya vetusto Brotherhood que sería convenientemente adaptado. Y el 7 de diciembre, Seoul estuvo en la Casa Blanca y allí trató de resistirse a la presión de Estados Unidos, que lo instaba a renunciar al gas ruso. De regreso, en Berlín, Seoul optó por mantener el Nord Stream en funcionamiento y bloquear las puestas en marcha del Nord Stream 2, mientras buscaba fuentes de energías renovables. El canciller alemán creía erróneamente que así lograría un equilibrio entre el vericismo del pensamiento estratégico de los Estados Unidos y las necesidades de la industria alemana y la doctrina de los verdes, miembros de su coalición de gobierno. El canciller alemán ya se había llevado un buen susto en Washington durante su conferencia de prensa con el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, que había declarado que iban a acabar con el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Seis días después de las declaraciones del canciller alemán o del canciller norteamericano, pues supuestamente se voló esto. Lo cierto es que hay muchísimos intereses, amigos, muchísimos intereses. El otro día hablamos del plan de la RAC Corporation y la guerra de Ucrania. Y yo estoy de acuerdo, estoy totalmente en contra de que Putin invada lo que es Ucrania. Es claro, es un ataque. Pero es cierto que detrás de ese ataque y detrás de ese proceso hay muchísimos elementos que nos llevan que esto es una guerra muchísimo más importante, donde las tortas se las está llevando. Primero, los ucranianos, Rusia y Europa. Y el beneficio se lo está llevando los Estados Unidos porque se va a convertir ya de facto en el principal proveedor de materias primas, de materias primas para Europa, sobre todo de materias primas para el tema de energía. Por lo tanto, Europa nunca va a dejar de estar bajo la tutela de Joseph Biden y de su camarilla. Señor Vera. Sí, bueno, efectivamente usted ha dicho, a veces cualquier acontecimiento relevante, y este lo es, y de qué manera, pues hay que abrir un poco el foco para ver todo lo que puede haber ahí, ¿no? No quedarse solamente con el primer elemento que te llega. Y, bueno, a mí me preocupa mucho, y entroncando con lo que antes comentábamos de las palabras del señor Borrell con este grupo de periodistas esta semana pasada en el Foro de la Toja, en el sentido de que esto va a ser muy, muy, muy duro y muy terrible, es que ahí hay una camarilla que está en el entorno del señor Biden, que son los estrabucianos, que estos lo que quieren, y lo es el señor Blinken, y lo es también la secretaria de Estado, la subsecretaria de Estado, lo que quieren y vienen diciendo es que ellos consideran que en un conflicto nuclear con Rusia podrían ganar. Es decir, esa es la idea que están tratando de trasladar tanto a Biden como al resto de la gente que tiene que tomar decisiones, en el sentido de que, bueno, no pasa nada si seguimos adelante porque nosotros vamos a ganar a Rusia. Lo que nadie parece que pone sobre la mesa es el número de víctimas, el número de muertos, el desastre que una guerra de este tipo podría ocasionar, porque, cuidado, que Putin no es cualquiera. Putin ya sabemos que es un tipo bastante atroz y decidido y que si en un momento determinado tiene que activar cualquier tipo de arma, pues desgraciadamente lo va a hacer, con lo cual, al final, lo que quiere es en el sentido que usted está diciendo, y en el sentido que decía el señor Boris Johnson, que es, no, 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 guerra total, guerra total, porque es un objetivo también por parte de los Estados Unidos histórico, como lo fue en su día de Francia y como lo fue de Hitler, destruir Rusia. Eso ha sido un objetivo de toda la vida, en el sentido de que es un país inmensamente grande y tiene unas materias primas enormes, como estamos viendo, de petróleo, de gas y de tantas cosas, que lo que interesa es partirlo, repartirlo, dividirlo y luego repartirlo sus influencias entre aquellas naciones que son las que quieren controlar el mundo. Eso ha sido siempre históricamente así, eso es verdad. Otra cosa es que se puede hacer o no. Y entonces, a lo mejor, ellos ven que este es el momento, es la oportunidad para llegar a hacer algo que siempre les ha parecido que es lo correcto. Pues, amigos, vamos a seguir hablando, porque me dice lo que dice esta noticia. El secretario Antonio Iberica y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá lo dijeron directamente en una rueda de prensa. Dicen que las explosiones del Nord Stream, dijo el secretario de Estado norteamericano, son una tremenda oportunidad. ¿Cuán sintonadora puede intervenir como el principal proveedor de gas natural licuado de Europa? Explicó la administración Biden. Estados Unidos ve el sabotaje de los gasoductos Nord Stream como una tremenda oportunidad para alejar a los estados de la Unión Europea de la energía rusa. Dice el viernes el secretario de Estado, Antony Blinker, a los periodistas. Con la llegada del invierno, Blinker dijo que Estados Unidos quiere que el bloque use menos combustible. Y Washington ha estado tratando durante años de convencer a los líderes de la Unión Europea de que cambien el gas ruso por el gas natural licuado de los Estados Unidos. Señor... Lo que pasa es que el gas natural licuado de los Estados Unidos lo venden cuatro veces más caro que los rusos. Yo escuché a una persona que ha estado acá en el canal y lo escuché decir, citar a Murray Rothbard, decir que donde llega el dinero no llegan las balas. Sin embargo, él insiste en que hay que ir a la guerra con Rusia. Y yo, bueno, ¿entonces dónde quedó Murray Rothbard? Porque esto se inició, esto inició en febrero, producto ya de unos escarceos. Incluso el señor Biden ya lo había dicho antes. Vamos a parar el Nord Stream 2. Y ojo, porque se nos quedó atrás en el tema anterior. Putin ha dado los pasos previos al cumplimiento de ciertas condiciones. Recordemos que desde 2014 estuvo Ucrania bombardeando esas regiones que hoy sabemos, porque muchos de nosotros ni sabíamos, del Donbass, desde 2014. Y fue cuando esas dos regiones, Donetsk y Luján, se proclamaron, se autoproclamaron o como quieran, repúblicas independientes, que Rusia intervino. Entonces ahora hubo unos referendos que se cuidan tanto en llamarlos ilegales. Yo nunca escuché a la prensa europea llamar ilegal a todas las elecciones que hacíamos en Venezuela. Jamás, jamás lo escuché. Pero se cuidan tanto de hablar de referendos ilegales. Y es después de la supuesta aprobación de esos referendos ilegales que Rusia procede a decir que ya no es una operación especial, sino que es guerra. Hay que prestarle mucha atención, así como le prestamos atención a estos señores Blinken y a Victoria Nuland y a todas estas, hay que prestarle mucha atención a una carta que redactó hace un par de semanas el señor Alexander Dugin, que es uno de los ideólogos o el ideólogo de cabecera a quien asesinaron a la hija también hace aproximadamente un mes. Porque ahí él expresa claramente qué es lo que piensa la Federación Rusa sobre lo que está ocurriendo. Cómo la Federación Rusa, y eso no es de ahorita, eso es de hace ya bastante tiempo, ve a Occidente como un monstruo en decadencia. Y basta ver lo que ocurrió el pasado jueves en el Congreso de los Diputados en España y la panda de leyes que aprobaron para que nosotros mismos nos preguntemos si en efecto no somos una civilización en decadencia.